Las diputadas y diputados del Congreso de Guanajuato atendemos los temas que son importantes para las y los guanajuatenses. Por ello, en la 64ta legislatura aprobamos reformas para combatir la violencia digital, al tipificar como delito las conductas que atentan contra la libertad personal y sexual en medios electrónicos. Se establecieron como nuevos tipos penales el acecho, la afectación a la intimidad y la captación de menores, con penas que van desde los tres meses hasta los cuatro años de prisión. En el Congreso de Guanajuato damos resultados. 64ta legislatura, la Casa del Diálogo.